Taz, 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 taz Taz, 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 taz Taz, 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 taz Después si la y mi hija no es mi estandarte Cambié mi mierda de vida para hacerlo arte Soy tan nocivo por lo que consumo Se trata de alquimia lo que duele a humo Do you shit, no busco la luz Si aparece el brillo entre ritmos y kush Si caigo me levanto, mami no me amarré Volver a mi viejo trabajo, mejor muero de hambre A veces muere la fe, que prendo una vela Con algo de café, mi alma que desvela Esas putas, quédatelas Necesito algo estable, pagar cuentas sin quebrar Que mi niña sonría, que esté bien la familia Te hace antibalas, que ni cala el agua fría Por cada gotera negro un día, lleguen miles Es que un día se acabara, es el sueño de infantiles Si tú estás mal, no siempre lo voy a estar Si tú estás mal, no siempre lo voy a estar Busco que fumar y algo de beber Perdí putas, amigos, pero no la fe Si tú estás mal, no siempre lo voy a estar Si tú estás mal, no siempre lo voy a estar Busco que fumar y algo de beber Perdí putas, amigos, pero no la fe En mi cartera solo dos de Sor Juana Con alcohol en mis venas y en el cora mis panas Quiero volverme estrella pero no ser fugaz Antes Vans, ahora camino con Air Max Pido más porque sé lo que cuesta cada rima Porque al gordo prometí hacer cash pa' Valentina La vida solo es una y se la doy este disco Y aunque pobre y rico mueren prefiero morir rico Falta el gas a veces más, mando comida en el plato El rapero más completo sonando en tan barato Un as en el mic, un pocar en el casino Y domino como niños sin tener patrocinio Bendito porque lo que nos falta va a sobrar Porque sé que esta merca me la vas a comprar Bendito por tener a mis viejos y mis abuelos Y un par de buenos amigos que me cuidan desde el cielo Si tú estás mal, no siempre lo voy a estar Si tú estás mal, no siempre lo voy a estar Busco que fumar y algo te beber Te disfrutas amigos pero no la fe Si tú estás mal, no siempre lo voy a estar Si tú estás mal, no siempre lo voy a estar Busco que fumar y algo te beber Te disfrutas amigos pero no la fe Que vale sonría, que esté bien la familia Te hace antibalas, que ni cala el agua fría Por cada gotera gordo un día lleguen miles Y se nos cumple el sueño, ese sueño de infartiles Soulbangers Mafia, mami El 2020 El 2020 Gracias.